Amigos de Moilbus TV, sean bienvenidos a esta nueva experiencia de viaje. Hoy vamos a hacer un recorrido muy especial porque estamos a bordo del nuevo Mercedes-Benz Turismo que está a prueba en Primera Plus. Vamos a hacer el review de este modelo, así que sean bienvenidos a bordo. Por fin, después de dos meses de estar buscando la manera de viajar en el nuevo turismo que Mercedes-Benz y Primera Plus están probando, el sábado 15 de mayo pudimos realizar el viaje en la ruta Ciudad de México-León. La hora de salida fue a las 12 del día, dado el poco tiempo que teníamos para poder abordar, nos dirigimos rápidamente a la Sala 1 de la Central del Norte para ingresar a los andenes. Finalmente estaba frente a mí este impresionante autobús. Los colores de Primera Plus lo hacen lucir muy elegante, sin duda que llama la atención. Y la emoción de viajar en un autobús prototipo del cual solo hay 3 unidades en México es indescriptible. Al abordarnos recibe un espacio interior muy distintivo con un estilo en acabados y distribución de elementos completamente diferente al diseño que se ofrece en nuestro mercado. Y es que esto es obvio, pues como ustedes saben, en Europa las normativas de diseño son muy estrictas en cuanto a los elementos que se pueden integrar, priorizamos la seguridad en todo aspecto. Pero a pesar de ello pude percibir la sensación de amplitud, comodidad y lujo con el que el salón de pasajeros fue diseñado. El viaje lo realizamos en la parte trasera del autobús. Aquí tendremos la oportunidad de grabar sin molestar a los demás pasajeros y además podremos evaluar qué tan silencioso es el salón. En este momento estamos circulando por Avenida Ceilán. Ya iniciamos nuestro recorrido. Salimos con 6 minutos de retraso, pero fue algo relativamente normal porque había bastante movimiento en la central del norte. Entonces eso en parte es bueno porque vemos que se está activando esta industria tan importante. Esta es la vista general del salón de pasajeros. En primera instancia puede parecer un poco angosto, sin embargo es una normativa de diseño que en Europa se exige y aquí los asientos que se han colocado son para ofrecer mayor comodidad. El momento de abordar o de desalojar el autobús no es un problema mayor. Siento que es muy similar a la de otros modelos en los cuales hemos viajado. Algo que me gusta mucho es el detalle que tiene en esta parte, que es una salida de emergencia y también lo que son las luces del alumbado interior, que son en LED y que están distribuidas a todo el largo del salón de pasajeros. Son detalles que hacen a este modelo muy diferente. Algo que me llama la atención es el diseño de los portequipajes. Tiene perfectamente integrada la línea con la carrocería. Es algo que me gustó bastante también de este modelo. Tenemos las tapas tipo avión. Para abrirlas pues nada más hay que jalar de aquí y ya podemos acceder para poner nuestro equipaje de mano. Les muestro el interior. Como ustedes saben, Primera Plus ofrece asientos individuales en la parte trasera del autobús. Se cuenta con dos y para mí personalmente es la zona más cómoda para poder viajar. Si notan, el ángulo de reclinación es muy bueno. Te permite descansar adecuadamente. Cuentan con descansapiernas, con cinturones de seguridad, el audio individual, el cual sí funciona. Y son de la marca Amaya. Es una empresa con gran experiencia en la fabricación de asientos y está comprobado por su servidor, que son muy, muy cómodos. Vamos a mostrarles el sanitario. Creo que estamos en la ruta. Tenemos un diseño de vampira bastante peculiar. En la parte de abajo están esos compartimentos donde se podrían guardar tal vez las bebidas, los snacks que se puedan dar durante el recorrido. Obviamente están cerrados. Y en esta parte tenemos el sanitario para damas y en esta parte el sanitario para caballeros. Para poderlo abrir nada más hay que girar. Y aquí está el sanitario del Mercedes Benz Turismo. Lo clásico del Primera Plus, las medidas de seguridad para hacer uso confiable de este aditamento. Y vamos a ingresar, para que ustedes lo conozcan. Entramos. En la parte de abajo vamos a tener los botones que van a activar el lavamanos y también el inodoro. Tenemos aquí un botón de emergencia por cualquier eventualidad que llegue a ocurrir. Pues se le notifica al conductor el papel para el sanitario. Y aquí tenemos un espejo. Y el lavamanos. Tenemos aquí el dispensador de jabón y también las toallas. El sanitario está funcionando adecuadamente. Cuenta con todo lo necesario para hacer uso de él. Un otro indicador, pero para poner el seguro, nada más hay que girar esta perilla. Y ya en este momento, pues ya no se puede abrir el sanitario. Para poder liberar el seguro, únicamente lo desplazas hacia posición vertical y empujas. Estamos circulando en este momento por la autopista México-Querétaro. Y les voy a dejar que escuchen algo del audio ambiental. Es un motor muy, muy silencioso. ¡Suscríbete al canal! Algo que está implementando Primera Plus es el dispensador de gel antibacterial. Se encuentra uno en la parte trasera del autobús y otro al abordar. Aquí está la contraseña y el usuario para que puedas acceder al Wi-Fi. Y en la parte de abajo tenemos un extintor de incendios. Este es el núcleo de confort para el pasajero. Tenemos el control para aire acondicionado. Desplazan estas tapas para que pueda empezar a salir el aire. Tenemos los botones para poder controlar las luces de lectura, que técnicamente son estas, pero que ahorita están desactivadas. Y este botón que sería para poder llamar a la terramosa. Aquí de abajo de tu asiento vas a encontrar las conexiones eléctricas y conexiones USB. A mí me encanta que traigan los 12, son muy útiles. Bueno, yo cuando vengo grabando que conecto mi teléfono, conecto la cámara. Entonces es muy útil que tenga ambos. Llevamos aproximadamente dos horas de viaje. Un viaje muy tranquilo, una conducción bastante segura, bastante agradable. Y hasta el momento mis primeras impresiones acerca del desempeño del autobús son positivas. Es un autobús silencioso, ya se los mencioné hace un momento. Es un autobús cómodo. Es un autobús que te transmite una atmósfera de elegancia, de tranquilidad. Disfrutas mucho tu viaje. Las ventanas son amplias, son un cristal doble. Se disfruta bastante la vista que se tiene desde aquí. Ya que conocimos los atributos que nos ofrece el turismo, vamos a hablar un poco acerca de su origen. Este vehículo es un modelo integral de Mercedes-Benz y es fabricado en Estambul, Turquía, por Evobus, una subsidiaria de Daimler. La nueva generación de este modelo se lanzó al mercado en el año 2017. Y para el 2021, Mercedes-Benz lo trae a nuestro país para una serie de pruebas. Esto no significa que podremos ver ventas o producción en serie del turismo para México. El diseño de este autobús se resume en tres palabras. Amplio, acogedor y muy bien equipado, con atributos de seguridad y confort que tienen como punto importante el conductor. Se ofrece un volante multifuncional, una pantalla de color de alta resolución en la parte central del tablero, así como una llave de encendido electrónica. Respecto al desempeño, sabemos que la ruta no presenta pendientes muy demandantes que pongan a prueba el OM471 que impulsa al turismo. Pero este apartado lo abordaré con más detalle cuando nos toque probar alguno de los otros dos prototipos que están en circulación. En general, el autobús respondió en todo tipo de condiciones. Las vibraciones en verdad que fueron mínimas. Lo que se llegaba a escuchar que sonaba era la puerta de la mampara. En resumen, los atributos que me gustaron de este modelo fueron lo silencioso de la cabina, así como lo amplio de sus ventanas. Finalmente les dejo parte del recorrido que grabé antes de llegar a la ciudad de León con el sonido ambiental para que juzguen por ustedes mismos el desempeño. Después de 5 horas de viaje, arribamos a nuestro destino. Me sentí muy contento por la experiencia y me llevé una opinión muy positiva de este autobús. El próximo miércoles no se pierdan un video que complementa este breve análisis sobre lo que me gustó y lo que no de este modelo. El video será transmitido en un capítulo de Movil Bus Connect a las 21 horas, así que no se lo pierdan. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Han tenido la oportunidad de viajar en este modelo? ¿Les gustaría que Mercedes-Benz lo lanzara en serie? ¿Qué les parecen los atributos de confort o el diseño que presenta el turismo? Por favor dejen sus valiosos comentarios y si el video les gustó, también háganmelo saber. Recuerden que están en Movil Bus TV, el canal autobús en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!